La Universidad de Magallanes y el Tribunal Oral Enlopenal de Punta Arenas, con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2013, actividades de carácter cultural del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena, presentan... El Radioteatro Cree Chenén, Agarrados de la Luna. Una invitación a escuchar la historia de los hombres y mujeres que habitaron Karu Kinká, que cuentan las páginas del juicio que se realizó en Punta Arenas en 1895 sobre los vejámenes inferidos a los indígenas de Tierra del Fuego. Cree Chenén, Agarrados de la Luna. En el capítulo anterior nos enteramos de los acontecimientos en Tierra del Fuego. Es 1895, y Punta Arenas ya está poblada desde hace algunos años. Pero hasta este momento, solo Pesares vivió la colonia, que un día decidió dejar fuerte Bulnes y asentarse a orillas del Río del Carbón. La prosperidad anhelada por sus habitantes parecía cercana cuando los barcos cargados de ovejas arribaban a este territorio. Recordemos que la pérdida de ovejas ha desatado una cacería de indios, llegando a los extremos, según cuentan algunos, de pagar hasta una libra esterlina por sus cabezas. Conocida las noticias sobre la mar. En la matanza de las ovejas en Tierra del Fuego, los señores estancieros se reunieron en la mansión del cónsul alemán, decano del cuerpo consular y propietario de la estancia Gente Grande, Rodolfo Stubenrauch. El objetivo único de ese encuentro era buscar la forma adecuada que pusiera fin a tanto acto incivilizado. Era justo y necesario terminar de raíz con el problema de los indios. Señor, en el comedor lo están esperando los señores Brown y Montwell. Háganos pasar comadona. Y como exclamiento a futuros problemas, les he ordenado a mis capataces, pongan mayor atención a esto de los animales muertos por los indios. Y lo mismo les sugiero a ustedes, caballero, por el bien de nuestras empresas. Han pasado varios años de aquel primer desembarco de ovejas hacia Cabo Boquerón. Por lo tanto, ahora que hemos consolidado nuestro negocio con nuestros socios de Buenos Aires y otros países, no podemos permitir estos delitos. Permítame, señor Stubenrauch, pero yo pienso que es bueno acoger la idea del padre Borgatello y decididamente ver cómo se podría trasladar a los indios a esa especie de reserva que los salesianos quieren hacer en la isla Dabso y por lo cual han hecho suficiente ruido. Entiendo que las informaciones desde la isla son inquietantes, pero antes de continuar analizando el tema de los salesianos, permítanme, quisiera que ustedes conocieran a mi empleada Cobadonga. ¿Cuál sería el motivo, Mr. Stubenrauch? Ah, mi querido Mauricio Brown, permítame instruirlo en las inmensas capacidades que pueden llegar a desarrollar estos indios. Nosotros lo hemos conversado con el gobernador, señor Ed, y creo que es posible que estos indígenas se integren a nuestra sociedad. Claro, con una educación como la que hemos dado a Cobadonga, que nos acompaña hace años, incluso en Europa, donde ha aprendido algunas palabras en francés y alemán. A su regreso a Punta Arenas, el cambio fue formidable. Entiende todo lo que se le ordena. Así como Cobadonga, la sirvienta de Stubenrauch, muchas muchachas de su etnia y otras fueron puestas al servicio doméstico de las familias más acomodadas de Punta Arenas. En su infinita ignorancia de las costumbres ancestrales, algunas fueron enviadas a Europa con la sabia intención de ser civilizadas. Te llamas Cobadonga, entiendes India, y serás la mejor sirvienta. ¿Cómo te llamas? ¿Nah? 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 Te estoy diciendo que desde ahora en adelante, te llamarás Cobadonga, como lo quiere tu benefactor, el señor Stubenrauch. ¿Me escuchaste Cobadonga? ¡Nah! ¡Nah! ¡Santa María del Cielo! ¿De dónde han sacado a esta India del fin del mundo? No sea impaciente, señorita. Entienda que la educación de los aborígenes requiere otros métodos. Recuerde usted que estas almas no conocen la palabra ni las costumbres de la civilización. Es preciso que esta muchacha coma algo y descanse. Mañana a las 7 de la mañana comenzará su adiestramiento. Ahora llévela hasta el comedor donde están las otras indias traídas desde Norteamérica. Cobadonga Largos días de luz vivió Cobadonga cuando era solo Naá, la hija de Kicar, el cazador de guanacos más veloz de su familia. Ocho años con sus lunas y sus soles. Ocho años con sus fuegos y sus vientos. Con sus juegos y rituales. Ella era de otra dimensión humana. Era Selknam. Y ahora, desprovista de la inmensidad de su estepa, sentada y desolada en una banca de maderas nobles en Londres, como aprendiz de empleada o aprendiz de esclava. Cobadonga logró entender que su suerte la había llevado desde las Pampas, en la Tierra del Fuego, hasta la casa de un poderoso hombre de la Patagonia. Cobadonga se entregó al adiestramiento en Europa y regresó en silencio a Punta Arenas. Aprendió a quedarse tras las puertas para escuchar y así saber de sus hermanos que, como ella, han caído en desgracia ante la civilización. Dicen que son perseguidos. Dicen que rompieron una alambrada y que se llevaron diez ovejas. Escucharon comentar a un capataz de estancia que los indios son una lacra. que Mister Señoret y el padre Borgatelo están peleados por el famoso tema de los indios. Siempre tras la puerta. Así los años pasaron para la niña Selma. Cobadonga, venga por favor. Sí, señor. ¿Necesita algo? Ah, quisiera que atendiera a mis invitados. Así que tú eres Cobadonga. Me ha contado Mister Subenraux que hablas alemán y hablas francés. Oui, Monsieur Brown. Viajé a Europa y me eduqué como mujer civilizada. Estoy a sus órdenes. Esto es increíble. Una india hablando francés. Mister Brown, la civilización alcanza para todos. Una contienda desigual se avecina por la Patagonia. Una manera de ver la vida está en peligro. Los cazadores serán cazados. Las mujeres no podrán caminar por la pampa en busca de sus deliciosos frutos. Y los niños serán llevados a casas de nobles señores. Junta Arenas, rincón del territorio. De anchas calles con carretones a tiro de caballos. Que van y vienen cargados de madera. Aventureros, colonos y desalmados. Todos en busca de nueva fortuna. Nada podrá detener las ansias de estos conquistadores. Con el correr de los años, las cacerías de indígenas en la Tierra del Fuego, según cuentan algunos, se fueron sucediendo con mayor frecuencia. Cameron y otros se encargaron de escribir esta parte de la historia donde un indígena llegó a tener un valor monetario de 10 pesos con el único objetivo de cuidar el capital ganadero en crecimiento. Desesperado frente a tanta noticia sobre el fin corrido por muchos Selknam, el padre Marjorino Borgatello, delegado de los Salesianos, dirigió sus pasos a la gobernación a entregar los antecedentes sobre estas atrocidades. Lo que yo le he contado, señor gobernador, es solo el comienzo de una serie de hechos que atentan contra las almas de estas personas. El señor Cruz Daniel Ramírez, que es accionista de la Sociedad de Tierra del Fuego, ha relatado algunos maltratos dados a los indios en la hacienda por venir. Y por eso se ha comprometido en hablar con autoridades en el norte de Chile para que se nos entreguen los indios a las misiones. Padre Borgatello, mis antecedentes me señalan que la misión Salesiana de Tierra del Fuego ya cuenta con un número de indios, mujeres, hombres y niños. Y por supuesto, así es, señor gobernador. Pero ese antecedente debiera reforzar, escúchame bien, reforzar nuestras intenciones con estas almas desgraciadas. ¿Para qué? ¿Para que después los envíen a cazar lobos y nutrias? ¿Y se armen del buen negocio? ¿Para eso quieren los Salesianos a los indios? ¿Los quieren para hacerlos trabajar en sus futuros aserraderos? ¿Cuyas maquinarias llegarán pronto hasta Tierra del Fuego? Permítame, Padre Borgatello. Somos una sociedad en crecimiento. Las inversiones ganaderas son el soporte económico de muchos ciudadanos civilizados. Y el tema de los indios es preocupación de este gobernador. Para que usted sepa y le comunique a sus superiores, formaré próximamente una comisión que tendrá a su cargo este problema de los cintos. El señor Estuben, Rafa, el señor Silva, el señor Contarde y el señor Aidee estarán a cargo. Pero, pero señor, algunos de estos caballeros están involucrados en los vejámenes. ¿Cómo pueden? Palos porque bogas y palos porque no bogas. Hágame un favor, padre, y vaya con su prédica a otro lado. Esta cuestión de los indios y los vejámenes que estos sufren serán conocidas en Buenos Aires. Ahí volveremos a hablar, señor gobernador. Con su permiso. No tengo nada más que hablar aquí. Padre Borgatello, entienda que lo único que queremos es que nuestra comunidad se desarrolle en paz. Y usted será el responsable de los contratiempos que tengamos con nuestros socios en Buenos Aires. Con su permiso, señor gobernador. Un mensajero de Mr. Brown. Hágalo pasar. A su orden, señor gobernador. Que pase el paisano con el mensaje. Permiso, señor gobernador. Traigo una nota del Mr. Brown. Procedo. Informa que fueron apresados tres indios en Bahía de Excepción. Estos, de acuerdo a sus órdenes, serán trasladados por la noche. La llegada y desembarque será en el aserradero Tres Puentes. ¿Eso es todo? Sí, señor. Muy bien, puede retirarse. Los tiempos de la conquista no se detienen. Y señoret lo sabe. Pero ya es tarde para él. La decisión está tomada y la historia y la justicia deberán entregar su veredicto. En el próximo capítulo sabremos cómo serán trasladados los indios a Punta Arenas, Arrebatados de su tierra, lejos del Crechenén. R Court en el Corte. Rondos de su tierra. Rondos de su tierra. Rondos de su tierra. Rondos de su tierra. La Universidad de Magallanes y el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2013 Actividades de carácter cultural del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena presentaron El Radioteatro Cree Chenén, Agarrados de la Luna Basada en el juicio que se realizó en Punta Arenas en 1895 sobre los vejámenes inferidos a los indígenas de Tierra del Fuego Interpretó el elenco formado por... ¡Presentaciones! Fue un capítulo más del Radioteatro Cree Chenén Agarrados de la Luna